Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del Deuteronomio Capítulo 30 Versos 15 al 20 Esto dice el Señor Mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien O la muerte y el mal Si cumples lo que yo te mando hoy Amando al Señor tu Dios Siguiendo sus caminos Cumpliendo sus preceptos, mandatos y decretos Vivirás y te multiplicarás El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra Donde vas a entrar para poseerla Pero si tu corazón se resiste y no obedeces Si te dejas arrastrar y te postras para dar culto a dioses extranjeros Yo te anuncio hoy que perecerás sin remedio Y que pasado el Jordán para entrar a poseer la tierra No vivirás muchos años en ella Hoy tomo por testigos al cielo y a la tierra De que les he propuesto la vida o la muerte La bendición o la maldición Elige la vida y vivirás tú y tu descendencia Amando al Señor tu Dios Escuchando su voz Adhiriéndote a Él Pues en eso está tu vida Y el que habites largos años en la tierra Que el Señor prometió dar a tus padres Y hoy Dios le dice a usted, a mí A través del libro del Deuteronomio en el Antiguo Testamento Quinto libro de la Biblia En el capítulo 30, verso 15 y siguientes Mira, hoy pongo delante de ti La vida o la muerte La bendición o la maldición Y sigue diciendo, papá Dios Elige la vida Así será Dios de bueno que nos dice Elige la vida y vivirás tú y tu familia Entonces amigos, Dios hoy está dándonos una nueva oportunidad ¿Usted quiere seguir la vida? ¿Quiere tener alegría, paz en su familia En su trabajo, en su propia vida? Elija lo que está bien Y como dice el profeta Isaías Y deje de hacer lo que está mal No ponga por testigo del mal a Dios Entonces vamos a elegir hoy el bien Y a dejar para siempre el mal Amén